Saludando a Inés Gómez Flores, ya con ganas de ordeñar a la mona, Matraca y Otoniel. Y ahí está pues la mona recibiendo la visita del Gavilán, que le está sacando las garrapatas. Ahí la mona se deja sacar las garrapatas del Gavilán. Bien, hoy es miércoles 18 de septiembre de 2024, estamos acá con la mona de Siloe, repetimos el Gavilán que va limpiándole la piel a la mona de Siloe y al lado siloeño también perezoso, durmiendo. No se levantan, se relaja la mona, saludando a Yoli, a Luz, a Don Miguel, a Jefferson, a Juan David, a Diana, Jenny, Anderson y Alan, allá en la Madre Patria. Tenemos a la mona de Siloe, con el Gavilán, ahí está la mona, la mona y el Gavilán. La mona y el Gavilán. Ajá. Ya, ya voy a mirarla. Es una verdad. Y ahora que el puente salió de mono y... Sí. Es más rato. Sí, está el palparte. Ajá. Hola, ¿qué más? Sí, más bien. Bien, bien. La mona dejando de visitar del Gavilán, que le va a sacar.